¡Aplausos para los solteros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Esc sowie! ¡Gracias! ¡Como solteros! ¡Gracias! ¡Muchas pintores,working! Ya, pero pasa a otra vía mejor. Esa vueltecita, eso, eso. Magali. A ver, a ver, Magali. Un aplauso para las solteras. Solteras, cuantísimas, bellas, bellas, bellas. Dos libros, dos libros. Eso, verano, verano, verano. Magaluitas. Manitas arriba, por favor. Bailando, vamos. Magali. A ver, Magali. Abajo. A la una. Abajo. Abajo. Magali a las dos. Abajo. Magali a las tres. Arriba, manitas. Paso. Magali nuevamente. Magali a la una. Abajo. Abajo. Vas a trabajar. Agali a las dos. Eso. Agali a las tres. Una vueltecita. Una vueltecita. Sí. Dos. Vamos ahora. Guantísimas solteras. Agala la boca. Agali a las dos. Agali a las tres. Agali a las tres. Agali a las tres. Póso, póso, póso. Nuestra sostenida. Sorteca Búscala, encuérdala Preséntate Preséntate, mi estimado Dene un besito de saludo Ajá, claro Listo Así comenzaron mis abuelitos Luis y Kelly El aplauso para nuestros sorteos de esta tarde Eso, palmitas Gracias Para el próximo año, palmitos de matrimonio Persi y Magali Llévale, llévale, pues, por favor Atención a los amigos Por la felicidad de Persi y Magali Y hace el brindis Bienvenido Bien, eh, gracias Bien, eh, muy buenas tardes con todos los presentes Estimados padrinos, novios Eh, qué grato placer Que me den esta oportunidad para hacer el brindis en honor Y sellar, creo, este compromiso Es un sacramento sagrado Bien, bien Antes de realizar el brindis Antes de realizar el brindis Recordarte, compadre Viendo, eh, qué grato placer Viendo, eh, hoy día, ¿no? Pues, tanta acogida Para las personas que nunca pensaste Eh, están aquí ¿Por qué? Porque, eh, quieren ser testigos Y quieren Y apuestan por el toro, compadre Recordar, eh, que hace Tres o catorce años Que, cuando ya llegaste, pues En nuestras horas Como todos ya saben En Canchía Cargando esperanzas Simplemente trayendo a Magali Y a Camila Es lindo recordar Conocerte Gracias a tu simpatía Tu carisma Pues, tus Brogomas y todo lo demás La gente te conoció Y Llegaste a una Gran orquesta Siempre me dijiste ¿No? Voy a ser grande Como músico Y nosotros Tus amistades Hemos estado para apoyarte Somos testigos De cómo iniciaste Dónde aprendiste Y Un maestro Don Junior Te ha apoyado Es un gran maestro Que Te ha acogido En su orquesta Y, pues Hoy en día Está dando este paso Compadre Compadre Porque sé Que ahora ya Pues Ya lo van a hacer Este Para mí Nunca me ha gustado Es decir Pues mi esposo O mi esposa Ahora ya pasan a ser Compañeros de la vida Los hijos Son prestados Son aplicados Pero Los que van a empellecer Son ustedes Muchos dicen Pues Casado Soltero Vivimos igual Pero para mí Yo siempre te he dicho No Siempre te he dicho Compadre Este sacramento Dios lo bendice Es por algo Vas a tener Muchas pruebas Muchas discusiones Como toda pareja Y todos acá Los presentes Tenemos Pero Compadre Este lazo Los va a unir fuerte Sé que Mañana Pasado Van a tener Como toda pareja Les vuelvo a repetir Vuelve a la redundancia Discusiones Pero este lazo Tanta gente Que son testigos Son testigos De este amor Que se profesa Quizás Hoy en día Ayer Ya no se dice Mi amor Mi vida Como de enamorados De enamorados Todo el mundo dice Mi amor Mi vida Mi cielo Mi vida Y todo lo más Pero Ahora como esposos Tal vez no se digan Eso Pero Ahora son compañeros De la vida Viejo Yo De todo corazón Estoy aquí Y sé que Todos De todo corazón Con toda la voluntad Han venido A ser testigos De esta unión Y que va a ser Para toda la vida Por eso Señores invitados No quiero cansar Simplemente Vamos a hacer El respectivo brindis Arriba Porque sé Que esta pareja Va a salir adelante Esta pareja Le viene Cosas mejores Porque está dando Este sacramento Y Dios Lo está venciendo Sé Que esta pareja Va a lograr Muchas cosas Y abajo Porque tal vez Ha habido problemas Ha habido dificultades Para que lleguen A este A este Público A este Queda en el pasado Compadre Al centro Vamos a vivir Somos testigos De este Día Tan glorioso Para ustedes Que va a perdonar Para toda la vida Vivimos el presente Y Adentro Sé como sea Ustedes Compadre Muchísimas gracias Gracias Señor Omar Fabián Julgariva Como mi Omar Arriba Abajo Al centro Y adentro Bueno y tomar Al centro Y si Nos invitamos Y muchas Gracias Salud 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 Por ahí Salud 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 Por ahí Salud Salud ay ay ay, la mamita, por ahí salud, salud, a ver pero con cerveza no importa pues salud, caramba salud señorita, bienvenidos, la familia, presente, por acá los vecinos, las chicas solteras, ahí está, salud, por ahí, salud, gracias, bienvenidas, salud, 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 por acá, buenas tardes, buenas tardes, hola, hola por ahí, buenas tardes, buenas tardes a todos, salud por ellos, ay ay ay, salud mamá, buenas tardes, buen provecho, buen provecho, el bienvenido linda familia, el día de hoy pues acompañando a los flamantes, a la ceñita está escondiéndose del vecino, grama, buen provecho, buen provecho, buen provecho, música, ingenieros, amigos, mientras decimos, buen provecho, buen provecho linda familia, música de la patria, en el mes de su aniversario, de la independencia, buen provecho, buen provecho caballero, buen provecho, buen provecho linda familia, ay 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 ay, buen provecho, buen provecho, buen provecho metro, buen provecho familia, buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho, loss,icamente, que se encuentran en esa parte, acá tenemos sillas, buenos provechos, buen provecho, buen provecho linda familia, と思аци we a pasar con el vecind 장men تع Buen provecho, buen provecho. Lava izquierda del escenario, acá hay sillas, para que pueda tomar asiento, por favor. Buen provecho, buen provecho, señorita. Ahí está, para toda la familia, buen provecho, buen provecho caballero. Gracias Conchi. Linda familia, quienes el día de hoy nos acompañan en este bello acontecimiento. Buen provecho. Buen provecho. Madrina, buen provecho, madrina. Ahí está, buen provecho Magali. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. 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 Buen provecho, buen provecho. Ahí está. Allá, toda la familia va llegando acá, al hermoso recinto. Ah, buen provecho. Bien. acá, buen provecho, buen provecho, familia. Toda la familia, compartiendo, compartiendo. Luego, la felicidad a los universitarios con Orteza Internacional Portónica de Perú. Buen provecho, ahí está. Sobre todo para tu vecina, para que lleves a la vecina. Ahí está, buen provecho, buen provecho. Ahí está, buen provecho. El señor Carlos Maca, con la primera taca de cerveza. Y al gran gritario. Señor abril gritario y esposa, Ramira Rosales, seguimos por acá. Eso, vamos. Vamos a seguir con todo. Más, 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 más. Más, 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 más. Más, más, más. ¡Eso! El de la tierra hermosa de Bauja. Más, más, más. la vaca la meditario y hermosa muy bien Ángel Rivera y hermosa Roberto López Daire y hermosa Vera Solís La Guantina Sinceta muy bien Esteban Viales mi esposa Aníbal Esteban Rivera lluvia de cerveza bailando, bailando, bailando bueltecina, bueltecina, bueltecina el padre de John John Esteban Romero ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están los flamantes padrinos! Yoshi Esteban y Eric Urbano 3-1 profesores padrinos ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Bra, bra, 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 bra! Muy bien Buena, Don Gery Don Gery Don Gery Huánuco y hermosa director de institución educativa Juan Máximo Villar directamente desde el distrito de El Manitaro Bueno, ahí está pues nuestros flamantes padrinos el día de hoy compartiendo gozando acá en la tierra de Hawthorne ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Eso! se los flamante Leonardo Fernández y hermosa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Boma Fernanquilla! ¡Señora Alejandra Malva! ¡Grabia Antichina! ¡Señora Rodina, Señor! ¡Felicones, mi esposa! ¡Grabia Hing观' ¡Felicones, mi esposa! ¡Felicones, mi esposa! ¡Felicones, mi esposa! ¡Felicones, mi esposa! ¡Aquilones, mi esposa! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, una, profesora y cuatro! ¡Sí, sí, sí! ¡Despacio, despacio! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita, vueltecita! ¡Ahí están los recién casados! ¡Persi y Magali! ¡Que me estén más oyendo! ¡Estoy matando mis penas! ¡Esa! 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 y 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 se me resbala y 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 ¡Gracias por ver! 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 La familia Rosales, Rosales, vulgarina, beso. Lluvia, lluvia y cerveza. Lluvia y cerveza para los recién casados. Lluvia, lluvia y cerveza. 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 ¡Le quitaron la billetera! Vivencio Carvajal y esposa Inés Raigal ¡Eso! ¡Pasa! 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 ¡Grada Carvajal! ¡Pasa! Y donde esté Lisión Carvajal ¡No hay! ¡Claro! ¡El rico bailan mis amigos! ¡Es! ¡Eleardo Carvajal! ¡Mi esposa de la liga! ¡De la liga de Guayas! ¡Pasa! 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 ¡Cherry Torero! ¡Si así como batearas tocabas a Nero que sería de la vida! ¡Cherry Torero! ¡Si así como batearas, ¡Cherry Torero! 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 ¡Gracias! Con esa rosa, con esa elegancia de la sociedad, con el solidaridad de los hogares de San Lorenzo, con Amador Valerio Gonzalo de Abajariza y esposa de Ocaide Casas, Roberto López Taite y esposa Eva Solís. Señora Eugenia Torca, Eliseo Carabajal Álvaro y esposa de Ocaideña Casas, Naciona Vilma Borja, Mantari y esposo, Eliseo Carabajal Álvaro. Humberto Barrión Solís. Claro que sí, mis amigos. La cantidad de cervezas. Humberto Barrión Solís. Se va a recaudar mucho cariño de la familia para los recién casados, Percy y Magali. Los clamantes esposos, claro que sí. Bueno, bueno, seguimos con la sociedad. Nuestro eres. Eliseo Carabajal y esposa. Viva Olga Mantari. Por huecas. Llevarios San Lorenzo. Viva Olga Mantari. Por huecas. Llevarios San Lorenzo. No se reen... Por huecas. Se prepara Omar Paneal jarrima. Y esposa Gervi. Esteban William Carvajal Álvaro y esposa de Popular Leche y su hija esposa Eder Esteban Villares su mamita y su esposa Eder Esteban Villares su mamita y su esposa Justo Rosales Justo Rosales Cerrando con broche de oro Justo Rosales Cerrando con broche de oro Bueno, continuamos Eso Finalizamos entrega de cerveza para los recién casados Percy y Maragalli Ya sabes el panófono cuando regazas te van a retribuir igualito no más ¡Despante! 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 ¡Una vueltecita más! ¡Una vueltecita! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Eso! ¡Eso Anything! ¡Eso, sí! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Volver a tiras! ¡Ah, Marino! ¡Volver a tiras! ¡Qué buenas! ¡Ya peque! ¡Vamos! 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 ¡La familia sin chileón! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! Se prepara el cumplimiento para los señores padrinos. ¡Eso! ¡Una vueltecita más! ¡Una vueltecita más! Bueno, muchas gracias. Esto viene Férez y Pagano, muchas gracias. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Desde la tierra hermosa de Jauja. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos con el cumplimiento, señoras y señores! ¡Crespo! ¡Ferce, cariño, cariño! ¡A laads de Caracenario, millón, millón! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos con el soya! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! No importa que sea el chancho de la vecina, la cosa que ya está matadito y listo para meterle diente, mi estimado, mañana, con un cafecito, sus pancitos de huevo. Gracias, padrinos. ¡Eso! 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 ¡Se viene un puto! Un carnetito, desde african y alegrán. ¡Eso! 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 ¡Un carnetito, desde african y alegrán! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Casaracui, casaracui! ¡Casaracui, casaracui! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Padrina, madrina! ¡Casaracui, casaracui! ¡Papá! 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 ¡Eso! 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 ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Arriba! gracias señores le viene la piña para la próstata y 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 Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. 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 Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Despacio se baila! ¡Eso! ¡La familia! ¡Ramos! ¡Santiago! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos y señoras! ¡Gracias! ¿Dónde está la señora Marroja? ¡La familia Ramos Santiago! ¡Un chanchito! ¡Para Ángel Alcinario! ¡Y ahora les quiero que ven a los palinos! ¡Eso sí! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Un gallo hervido! ¡Un gallo hervido! ¡A la muerte de la señora de la General de Extremadura! ¡Los validos de Venezuela! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Violante Esteban Rivera, Susa Icaros, Mercy Goñalania, y Magali Ramos Santiago. ¡Muévelo, muévelo! Y los hijos del marido, ¡Gloro Garza! ¡Miguerre Garza! ¡Fuera Azul! Gracias.